A pesar de que tú no puedas salir, vente, que yo te voy a cantar mi gente Lo que tú no puedas decir, seguro lo diré por ti Para Centro Habana y la gente de Jesús María Caminando, tropezando, voy sudando y evaluando lo que cuentan y nos dicen La verdad es bastante triste, ay no me digas que tú no conoces Lo que el cubano de a pie desconoce, pues caminando también va mirando Lo que Fidel en su afán ha creado, solo presión, desilusión Ay mi hermano, ay que situación, a pesar de tanto flagelo Sigues bailando tu rico sol Sigues bailando tu rico sol A mi hermano negro y zambó Que canto así, se sentado, he probado A la serea y al mulato Que cree la ley de la usa en tu bar A mi hermano negro y zambó Que doy la mano que le doy hoy A la serea y al mulato A ti te canto esta canción Oye como dijo un amigo en La Habana De a poquito, de a poquito Aunque no somos cubanos, aquí yo estoy Porque no somos cubanos, yo estoy Cantándote con toda el alma y corazón Porque no somos cubanos, yo estoy El que levanta la voz Con la esperanza de un día mejor Porque no somos cubanos, yo estoy Aquí donde nadie se atreve Porque no somos cubanos, yo estoy Pero dije antes que llegue La vida Para David Mi hermano allá en Cuba ¡Esta! 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 ¡Esta!